Y la sección de masaje infantil llega gracias a BabyDove. Con Leonora hoy vamos a trabajar masaje en los pies. Les recuerdo que les habíamos enseñado un poquito las piernas ya y hoy nos vamos al tercer ejercicio. Por supuesto lo vamos a hacer con BabyDove que es una crema deliciosa. Y vamos a tomar la plantita del pie después de calentar la crema, tomamos la plantita del pie y hacemos pulgar tras pulgar, un pulgar y otro pulgar. Vean que voy del talón a los deditos, usted ahí puede ser que se encuentre que tiene el reflejo de Babinski y su bebé recoge los dedos. Pero le hacemos pulgar tras pulgar. Luego de este nos vamos a ir a los deditos y vamos a hacer uno que se llama rodamiento en los dedos. Nos vamos a imaginar que Leonora tiene unos anillitos en cada dedo y le vamos a sacar los anillitos. Y hacemos así hasta le podemos cantar una canción. Este dedo es el papá, el dedito gordo. Este otro es la mamá. Y nos vamos al dedo pequeñito. El chiquito viene atrás, la familia toda está. Recuerden mucho contacto visual con su bebé y por supuesto con BabyDove que hoy quiero contarles algo fabuloso. Y es que las fórmulas de BabyDove contienen suaves agentes de limpieza y un cuarto de crema humectante. Es deliciosa, pruébala. La sección de masaje infantil llegó gracias a BabyDove.